En el destello, así que no debería pasar nada aquí De hecho, Davis también lo sabe Sí, 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 sin cuidado, porque está llegando Davis Vamos a ver, viene incluso un teleport a la espalda Vamos a ver qué puede pasar en esta jugada Witten recibiendo muchísimo daño Ultimate de Rubio que aparecía con el teleport Una kill para cada equipo, vienen los teleports Más aún, Kedui muy, muy tocado Se muere Davis, se muere Kedui finalmente Aparece Kakos, vamos a ver qué puede hacer Speedy para salvarse De esto lo va a tener prácticamente imposible Asesinato doble que se ha quedado Kedui antes de morir También va a caer Kakos Y Rubio que tiene problemas arriba Aún así, vigígate Davis se te tira encima con la ultimate Y esto debería ser primera torreta del medio Cuidado con esto, porque Nautilus va a estar pokeado Cuidado con Witten que está muy, muy tocado Entra Davis por las partes Pero da igual, se acaba muriendo Sealer también entraba y acababa con la vida de Kedui Ojo con Kennen que viene aquí con la ultimate Viene con absolutamente todo Viene el despellejado por parte de Dual Rubio que se acaba muriendo, doble kill para Kakos Este bufo azul, Davis Que ya ha visto a Kedui Cuidado con esto Cuidado, cuidado Witten parece cazado una vez más El gancho de Dual que no impacta de milagro Sobre Kedui Witten que no podía hacer nada Y bueno, Kedui pues Fue un placer Que tienen una ventaja ya Volk de 6.000 de oro Cuidado aquí Adri podría estar cazado Cuidado con esto Acaban de borrar a Adri Un da de choque sobre Dual Se va a quedar un golpe También llegaba Rubio con su propio definitivo Pero Davis sobrevive Y hemos visto desaparecer a Rubio Cuidado Siler Cuidado aquí Davis se está metiendo completamente solo Pierde mucha vida Tanto que tiene que activar el cronómetro Llegao la flecha de Adri Que no impacta sobre nadie Speedy que se va a quedar un golpe Davis también Recoge la linterna Y se acaba muriendo Rubio que salta con la ultimate Speedy muy tocado Kakos Que le ha metido en la ultimate Lo va a rematar Ahí está Pero queda completamente aislado Aún así activa al Zonias Gana un poco de tiempo Y recoge la linterna Maravilloso Siler en buena posición También no le están viendo Cuidado con esto Si llega a esperar un poquito Yo creo que remataba a Kedui Pero va a rematar finalmente a Wisin La flecha de Asi Que no impacta Una vez más Onda de choque ahí No impacta sobre nadie Kakos Que le lanza la definitiva Speedy Lo manda al reino de los muertos Está muy muy tocado el troll Tanto que se va a acabar muriendo Kill para Davis Entra Rubio con todo Vamos a ver que puede hacer Kennen Absolutamente nada Zonias aguanta Pero da igual La kill para Dual Miniduke Por parte de Miniduke Lo van a intentar en el 2 contra 5 El gancho es una maravilla Que grande Dual Miniduke mala posición Está muy tocado Que no lo metes Aún así Kill para Adry Kedui que se va a morir también La kill para quien No me digas eso Se va a quedar un golpe No lo pueden rematar Salta el buffo rojo Viene el teleport también En este caso aparece Siler Ay se te acabó la fiesta chaval Kedui que debería caer aquí O no Porque esquiva absolutamente todo Siler que va a tener que salir Ahí está La flecha de Asi Que sigue sin impactar Otro golazo Por parte de Adry Y el Baron Nashor Ahora sí Que va a ser para Kendral Betis Muy bien jugando Duras penas El inhibidor de la bolding Yo creo Skain Que no pueden hacer nada Es que no pueden hacer nada Además porque Mordekaiser es un personaje Bueno aquí vale La flecha de Asi Que se impacta el gancho También Hicen en apuros Una vez más Onda de choque Que impacta sobre Dual Está muy tocado El support de Betis No No cae finalmente La kill Se la ha quedado Adry Viene Siler Por el flanco Kedui muy tocado Kedui que podría acabar Muriendo a manos de Siler Rubio también Se salva con el Zonius Pero no del todo Acaba muriendo Podría acabarse la partida Aquí el inhibidor de la toble En que va a caer a manos de Siler El de medio también Por parte del resto del equipo No ha podido aguantar más El equipo de Betis En squad 34 minutos y medio Que le han bastado A Kring Real Betis Para sumar su sexta victoria Esta temporada Caen las torretas de Nexo Se mete Siler Ahí contra el mundo Al final Focus en el Nexo Y es victoria Para el equipo de Motroko Pues en partida Que podrían haber sol... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!